De manera oficial y legal, se acaba de dar a conocer que Enrique Guzmán, sí presentó una notificación ante las autoridades, en contra de su propia nieta Frida Sofía. Pero yo no puedo permitir que llegue a este nivel. El representante legal del padre de Alejandra Guzmán, Marco López, fue el encargado de dar una pequeña entrevista para el programa Ventaneando. Para estas cámaras y micrófonos, al igual que para otros medios de comunicación, aseguraron que ellos decidieron irse por la vía legal, debido a que están buscando la reparación integral del mal al afectado. Pues si tiene que hacer las acciones que tenga que hacer, pues adelante. A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de la canción Popotitos, publicó un comunicado en el cual expresa que se presentó una querella de manera formal, para que se comience la investigación de los hechos y declaraciones de la supuesta arremetida íntima, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En este comunicado podemos leer lo siguiente. Don Enrique Guzmán me ha dado instrucciones para que haga público que, el día de hoy, ha presentado una querella ante la Fiscalía de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La querella fue formulada en contra de Frida N., y quien o quienes resulten responsables por su probable participación, en hechos con apariencia, del caso delicado de Don Enrique Guzmán. Yo nunca he engañado a nadie, pero no me gusta ver a mi papá destruido por algo que no hizo. En el caso en el que se llega a demostrar que, en realidad, Frida Sofía dijo la verdad, el cantante Enrique Guzmán podría probablemente pasar nueve años en las instalaciones de la policía, algo a lo que, por supuesto, se acaba de dar a conocer que el intérprete no está dispuesto, y por esto buscará justificarse con todo. A través de su cuenta oficial, este comunicado continúa diciendo, La querella tiene por objeto que el Ministerio Público inicia una investigación para reunir indicios que lleven al esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para que en la etapa procesal oportuna, la representación social sustente el ejercicio de la acción más fuerte, la declaración contra la imputada y la reparación integral del mal realizado al afectado. Hasta este momento se sabe que Frida Sofía está recaudando las pruebas para demostrar que ella, en efecto, está diciendo la verdad y así poder comenzar este juicio legal en contra de su abuelo. Yo le llamé, le dejé un recado muy bello, le dije que, por favor, se acercara a mí. Aunque en este comunicado dieron a conocer que, efectivamente, sí se presentó una querella formal, el cantante mexicano no detalla la razón o razones por las cuales interpuso este caso en contra de su nieta. Solo mencionan que en la carpeta de investigación estarán buscando todo lo posible para ver si se imputa o no el cargo a Frida. Muy fácil hablar mal de alguien y embarrar de lo que quieras a esa persona. Acerca de esta situación a través de diferentes medios de comunicación, la hija de Enrique Guzmán, madre de Frida Sofía, Alejandra Guzmán, ha mencionado públicamente que ella le dio todo su apoyo a su padre, afirmando incluso que Frida Sofía tiene una enfermedad que no le permite decir la verdad. Algunos usuarios de internet han asegurado que Enrique Guzmán ganará este caso debido al dinero e influencias que tiene aquí en México. Frida Sofía actualmente vive en Miami, Florida, por lo que es muy probable que ella se tenga que venir a México para iniciar algún proceso legal en contra de su abuelo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.